¡Hola a todos y bienvenidos! Se hace la sección de que estamos haciendo un superviado para el canal Entonces, amigos, sirve un video y les vengo a mostrar Nada más, nada menos que un noviazo de Cómo convertirse en gente millonaria en Roblox Blue Heavens Todos los aids de todos los vestuarios de todas las clases magníficas Para poder volverte millonario o millonaria en Roblox Blue Heavens Le dejen ya su super y denle un like Y amigos, obviamente, escrobanse ya al canal Hasta ahora sí, si más o menos vemos ya con el video Pero antes de todo quisiera saludar a los nuevos miembros del canal La verdad es que muchas gracias por todo vuestro apoyo, se lo agradezco muchísimo Y no es tú, el que está aquí en pantalla, podrías ganarte un saludo si te vinieras al canal Ya aquí esperas una te guía al canal para disfrutar de todas las ventajas exclusivas que ofrece guía la mamberesía Así que bueno amigos, ahora sí, voy a voltear con el video Empezamos por lo primero, nos tenemos que quitar la ropa Y básicamente nos tenemos que quitar, o sea, la ropa que tengamos acá O simplemente nos podemos dejar la ropa, si ustedes desean despejarse la ropa o se la dejan Pero lo que es importante es quitarse la camiseta que ustedes tienen O la cara que ustedes tienen, la cara que ustedes tienen La cara no es tan importante, pero lo que es importante de verdad es quitarse la camiseta Y nos venimos acá en Roblox y nos volvemos a cargar nuestro avatar sin la camiseta ni la cara Entonces, ¿qué hacemos a continuación? Pues buscamos un vestido de niña rica En este caso tenemos este vestido llamado Rich Lady Dress Para la gente que no sabe cómo poner IT Aquí ahora les vengo a mostrar el primer IT que tenemos Que sería este de acá Simplemente es de este vestido súper bonito En serio, es súper bonito Nos vamos a poner principalmente, nos vamos a quitar todos los otros accesorios Que tengamos el pelo, todo, todo Los vamos a ver completamente diferentes Y nos ponemos el vestido A ver, es que miren, ¡qué vestidazo! Y ahora alguna gente dirá Se les temes para tanto, hay vestidos de mejores Pero si ustedes quieren buscar otro vestido más guapo Aquí tienen una serie de vestidos que también pueden utilizar Por ejemplo, tenemos este vestido de acá A mí la verdad es que Mam ya me ha gustado el otro Pero tenemos este otro vestido de aquí Que también es bonito Y tenemos muchos más vestidos Donde podemos copiar el link y ponerlo La verdad es que mucha gente de ustedes me ha estado diciendo Cómo es el link de esos vestidos Pues simplemente sería algo así Aquí está el link de aquí O sea, creo que se ve bien Sí, se ve entero 6, 8, 8, 8, 6, 4, 3, 1, 4 y 7 Se acaban de decir Se ve completo link, ¡perfecto! Entonces, ahora, ¿qué más hacemos? Ya tenemos el vestido ¿Qué más necesitamos Celeste? Necesitamos, obviamente, un pelo Ya que nuestro pelo no es lo más elegante que se puede ver Pero este pelo es completamente parádicos O sea, tú ves este pelo y dices Este pelo es de millonarios seguro Así que otra vez vamos a copiar nuestro link de acá Y lo vamos a copiar en Roblox Catalog Y este sería básicamente el link que se me enteró Como lo he hecho antes, ¿ok? Y ya tenemos nuestro pelazo En serio, bueno, me acaban de robar así por la cara Ya tenemos nuestro pelazo Vamos, qué pelo súper guay Ahora lo siguiente es cambiarnos la cara Y poniéndonos un poquito de maquillaje Porque cualquier cara de este mundo Se pueda arreglar con un poquito de maquillaje En serio, amigos Pruébenlo Bueno, no lo prueben en casa Pero en serio Cualquier cara del mundo se puede arreglar con maquillaje Así que nos vamos a cambiar nuestra carita hermosa Por una carita que me hizo más de maquillaje Y bueno, sería esta La cara de las 10 kilos de maquillaje ¿Qué más podemos poner? Ya tenemos el vestido, la cara, el pelo ¿Qué más nos podemos hacer? Pues hay mucho más que poder hacer Si ustedes, en su caso, no les gusta este pelo Que sí que lo entiendo Hay muchos más pelos Por ejemplo, tenemos este otro pelo Que la verdad, este está también bastante guapo Para ser guionario Tenemos también este Tenemos muchos pelos más ¿Y qué más tenemos? Pues tenemos que coger un bolso Porque una persona rica Sí o sí tiene que tener un bolso Y ya creo que las chicas ya lo entenderán Porque todas las chicas necesitamos algún bolsito en casa Sí o sí Así que bueno, vamos a ir a buscar un bolso En este caso he encontrado este Que la verdad es que está muy, muy, muy guapo Y aquí en su propio nombre lo dice Luxury Lujo Bolso de lujo Así que lo obvio que necesitan para millonaria Es un bolso de lujo Así que vamos a copiar el link de este bolso Y nos vamos a poner Cuidadito con los bolsos Ya que muchos son una estafa Muchos bolsos Tú te los pones y no te vienen como bolso Excepto este Este está súper bien O sea, este se ve como un bolso real Los otros, hay bolsos Que son una estafa Les recomiendo mucho este Luego ¿Qué más nos falta para volver a ser millonarias? Como no, la típica coronita de millonaria Lo siento Pero cada millonaria tiene que tener una coronita sí o sí Así que bueno, vamos a copiar el link de esta corona Que sería el siguiente de aquí Como siempre pueden pausar el video para poder ver los links Que como siempre están enteros Tenemos la corona que como ustedes están viendo queda perfecta Y como no, los aretes que miden 10 metros Cada rica del mundo tiene que tener unos aretes que miden 10 metros Así que bueno, vamos a copiar los aretes Y los vamos a pegar En este caso hay unos aretes que no funcionan Estos la verdad es que no los he probado aún Pero yo creo que estos, miren, estos sí funcionan Miren que charretes más bonitos La verdad es que no se ven mucho Pero algo es algo, ¿no? O sea, si te pones aquí a oscura Así que se ve un poco Pero bueno, nosotros ya nos sentimos ricos Y ahora hago más, falta algo más Aquí alguna gente me dirá Sí, ya está, ya es rica Pues no, cada rica necesita sus gafas de sol Porque las gafas de sol son un detalle muy importante de la gente rica No sé por qué siempre que voy una persona millonaria Tiene que tener gafas de sol, la verdad Si no lo sé, ¿por qué la gente es así? Así que bueno, vamos a buscar unas gafas de sol acá En el inventario de Roblox Ya que en el inventario de Brookhaven Vamos a buscar acá en las gafas Vamos a ver, a la que ahora no las encuentro Las cocina... Ok, vamos a ver Estas, estas son las gafas millonarias Estas Quedan súper hermosas, de verdad, eh O sea, quedan súper hermosas, en serio Y ahora, ¿qué más nos podemos poner? Pues, como no, la típica cosida esa que... No sé la verdad cómo se llama Es como una prenda que es de piel Que se ponen los millonarios De verdad que no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama Pero creo que estaba acá Sí, estaba aquí por el final Bajamos, bajamos hasta el final Y como no, es esta Como ven, todo lo que estoy usando es completamente gratis No utilizamos nada de premio Así que bueno, esto sería... Eso sería más o menos el resultado Pero aún falta un detalle muy importante El dinero Como no, el dinero es lo más importante Y un alfoncito para variar selfie Pero aún no podemos hacernos el selfie A que necesitamos dinero, mano Nuestro dinerito por aquí Y como no, el dinero... Si tienes un millonario, ¿para qué lo necesitas? Si tienes dinero de sobras Así que mejor es leerlo, esparcirlo por el aire ¿Y cómo se hace esto? Pues nada más, nada menos que... Lo que vamos a hacer es esparcir dinero por la calle Generalmente, nos vamos a poner acá eso de dinero Y lo vamos a esparcir por la calle O sea, nos vamos a poner esto de aquí Y copiar el link Y listo, tenemos ya dinero para todos Toma, ¿quieres dinero? Coge dinero, guapa Ok, así vamos a regalar dinero a todo el mundo que no lo necesita Ok, ya tenemos, somos súper millonarias Pero falta lo que nunca tiene que faltar Nunca tiene que faltar el típico collar de millones El típico collar que está llenísimo de cositas ahí, de diamantes, etc. Y bueno, vamos a coger nuestro collar, nos lo vamos a poner Y listo, ahora sí, somos una persona de lo más millonaria que hay Un collar ahí súper guapo, unas gafas de sol, un peinado precioso hecho en la peluquería especial Una correnta de oro, un vestido de lujo que vale millones Acá un bolsito y una... bueno, la verdad es que no sé cómo se llama eso Creo que se va bufando, ok, no sé, bufando de piel Y tiene que haber desparcido por el aire, que es lo más importante Una casa de lujo y un cochazo, en serio, ya estamos millonarios Solo falta la persona que nos va a llevar con nuestro coche Llévame a casita Y perfecto, ya estamos realmente súper millonarias, sincero, esto está súper bien Y de verdad, no hemos utilizado ni un instalador de Robux Y miren, amigos, todo el mundo de este juego va a querer de cosas millonarias Cuando en verdad no lo somos Así que bueno, espero que les haya gustado muchísimo este día, nos vemos en el próximo día No olviden dejar ya su super y por favor de like, amigos Obviamente es como enseguida al canal Así que bueno, ¡Chao! 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 ¡Chao!